La zona de Páramo es una fábrica de agua, sin embargo, Berlín sufre por la falta del recurso hídrico. Una de las causas es la contaminación que producen algunas actividades agrícolas. Veamos cuáles son las razones. El corregimiento de Berlín, ubicado en el municipio de Tona, es uno de los territorios que dota de agua a la ciudad de Bucaramanga. Sin embargo, solo 2.000 de sus 7.000 habitantes, ubicados los primeros en el casco urbano, reciben el servicio de agua potable. Esta es una situación contradictoria, ya que a pesar de abastecer del preciado líquido al área metropolitana de Bucaramanga, el acompañamiento de entidades como el acueducto metropolitano ha sido escaso para solventar la situación en las veredas. Aquí hay un acueducto privado de la misma comunidad en el corregimiento de Berlín, pero el resto de la población tiene que abastecerse, obviamente las quebradas de los afluentes, con mangueras que ellos mismos adquieren o que en algunas ocasiones se les entrega por parte de las autoridades estatales. A la falta de agua potable se suma la contaminación que según la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, provocan los campesinos a las fuentes hídricas de Berlín. Como solución, la Alcaldía busca implementar una fábrica de agua, es decir, pozos alternos para la producción del líquido. Hemos gestionado y en la próxima semana vamos a empezar a construir 101 pozos sépticos a Cane Corregimiento de Berlín en aras de que la gente propenda por el ambiente, por cuidar el agua y además de eso por el tema de la salubridad de las enfermedades en sus hogares. De acuerdo a la Alcaldía, para adherirse al proyecto es necesario que los campesinos permitan una visita de la CDMB para evaluar el nivel de contaminación de las aguas cercanas a sus predios. Sin embargo, para muchos habitantes rurales, las razones de la medida no son claras. Porque ellos no nos explican las cosas bien, por qué la estamos contaminando, en qué motivo la estamos contaminando. Tienen que explicarnos esas cosas, hacernos una reunión y deciden por qué están contaminando las aguas, en qué sentido. Para los habitantes del Corregimiento, la contaminación tiene que ver con el paso de agua de Berlín hacia Bucaramanga y no con la siembra campesina, como afirman las autoridades. En el tema agropecuario no se genera una contaminación como tal a la fuente hídrica, lo que sí generan son las descargas de aguas negras o aguas servidas, si lo hablamos en un término más técnico, que es lo que usted encuentra de pronto abajo en Bocas, que es donde llegan todas las aguas servidas del área metropolitana. Las ayudas para eso deben llegar de parte del gobierno. La gente no tiene los recursos ahorita para hacer un cambio de cultivo, porque eso cuesta, y es lo que el gobierno debe invertir en este momento. Alterna a esta iniciativa, la Secretaría Departamental de Agricultura ha anunciado un plan para transformar los cultivos de cebolla, de los que depende la población de Berlín, en un producto más comercial como lo es la cebolla en polvo. Lo importante es que todos los proyectos tengan un componente muy importante de carácter ambiental para que las actividades que tengan estos proyectos no vayan a impactar de manera negativa en el medio ambiente y por tanto en el agua.